Y qué mejor que en este día martes de lluvia, hablando de expropiaciones y de temas duros. Que no toquen esto, por favor. Tomarnos, sí. Por favor, no nos expropien esto. O una cervecita o una gaseosa. Bueno, ¿qué despliegue tenemos acá? Esto tiene que ver con la visita que tenemos ahora en nuestro estudio de Juan Carlos López Almendros, Lalo y Jorge de la Cuadra. Ambos coleccionista de artículos cerveceros y Jorge coleccionista de artículos de una gaseosa que allí estamos viendo. Obviamente, todos se dan cuenta cuál es. Y nos visitan hoy con lo que es un capital divino que tienen. ¿Cómo les va? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y por traernos todo esto. Ellos son miembros del Club Argentino de Coleccionistas de Cervezas y Gaseosas. ¿Quién quiere empezar? ¿Cuándo arrancaron y por qué? Bueno, si es por antigüedad que empiece a diseñar. Sí, sí. Mucho más antiguo. Bueno, toda mi vida desde que tuve uso de razón, si alguna vez la tuve, coleccioné algo. Sí. Por suerte, mis comienzos como coleccionista fueron en la filatilla y la numismática, lo que me dio una disciplina en el coleccionismo. No soy un mero juntador de objetos. Cada objeto que está acá puedo explicar perfectamente a qué obedece, en qué época se hizo y para qué se hizo. A qué respondí a las tendencias publicitarias de la época. O sea, todos merecen un estudio, por más insignificante que sean. Ese es mi concepto del coleccionismo. Yo ya veo uno, por ejemplo, y va este, ¿no? El dedal. El dedal, sí. Hablemos de este dedal. Tónico, insuperable. ¿Podemos decir marcas? ¿Las podemos nombrar? Malta Bécquer, sí. Divino el dedal. ¿Desde cuándo lo tiene? Hace muchísimos años. Hace 40 años que colecciona objetos cerveceros. Este es bueno, bueno. Y esto pertenece a la época en la cual la publicidad, parte de la publicidad de la cerveza se orientaba a muchos y a la mujer. Ajá. Porque así como hay un dedal, que es un objeto de uso, hay un pequeño costurero de cartera y un pequeño... Sí, eso se puede abrir. Qué bueno esto. Mirá esto, Sebastián. Contiene todo lo necesario para... Vos sabrías, su abril. Está... Dedal. 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 Hilo. Hilo y aguja adentro del... Adentro del... Acá adentro, que no lo voy a abrir. Tiene la aguja. Pero tiene una tapita. Aguja y alfiler. Aguja y alfiler. Qué bueno. Y está la tapa. Hermoso. Nunca... La verdad es que... Esto ya no se hace, por ejemplo. No, no, por supuesto que no. Esto es de la década del 20. Aproximadamente. Alguna vez se lo deben haber querido usar. No se hace por la realidad, por ejemplo, Nuria. No lo usaría. No lo usaría. No, no se siguen cosiendo en caso de cuando a los chicos se le... Sí. Lo sé. No, Nuria. No, Nuria. Y está el espejito de cartera, que también gasta algo específicamente de uso femenino. Sí, en la cervecería también. Otra. La cervecería Palermo. Este es el espejito de cartera. ¿Por qué en ese momento la publicidad de la cerveza estaba inclinada hacia la mujer? Perdón. ¿Por qué digo estaba inclinada hacia la mujer? ¿Por qué? Bueno, porque se orienta en determinados momentos, la publicidad se orienta hacia distintos sectores del mercado. En ese momento se buscó, en los años 30 y 40, se orientó mucho a la mujer. A incluirla. A incluirla como consumidora de cerveza. Claro. No solamente en la gráfica, es donde más se nota también, aparece mucho, mucho en la mujer. Jorge, aquel ese, ese de no nota mi edad. Juntó a las tapitas. El póster de las tapitas. Pero me acuerdo como si fuera hoy, ir a buscar el póster que no se conseguía. Exacto. No se conseguía en ningún lado, era imposible conseguirlo. Yo tenía todas las tapitas de cada país. Y después lo conseguí. Sí, es el viaje de Maradona por alrededor del mundo. Exacto. Es del año 82, fue para, en conmemoración del mundial de fútbol que se jugó en España. Y sí, es una pieza bastante difícil de conseguir hoy en día. Se consiguen algunas tapitas, el álbum ya es más difícil de conseguir. Sí, sí, sí. Era difícil en esa época, me acuerdo. Y si lo miran en detalle, digamos, no está en perfectas condiciones. Pero bueno. Ese lo juntabas vos, vos juntabas las tapitas y vos guardaste, atesoraste el álbum. Exactamente. A ver. Eso también denota mi edad, como dice el amigo. Porque eso ya, digamos, más de 40 hay que tener para haberlo vivido. Yo tengo 38, pero igual tenía 9 ahí. Claro. Y me acuerdo que era chico y lo buscabas. Es cierto. A ver, ¿qué tenemos por acá? Eso es del mundial 78. Ese ya no va. Ya no era la tapita, sino el plastiquito adentro es eso. Ese es el plastiquito que estaba dentro de la tapita. Ah, me acuerdo de los plastiquitos que venían adentro de la botella. Exactamente. No de estos, precisamente. Qué bueno. Qué maravilla. Ahí está, Sebastián lo está mostrando. Bueno, no coleccionabas, Hernán, pero sí te acordás, por ahí yo veía al mundialito. ¿Dónde está? ¿Dónde lo vi antes cuando estaban desarmando? No, lo que habrás visto es la botella del mundial 78. La botella del mundial 78. Ella está buscando. ¿Nuncia está buscando qué? Porque vio algo que le gustó. Esta botella, que no es la tradicional botella de esta gaseosa. Sí. Es una réplica de las primeras. Yo vi el personaje del mundial 78 en algún lado. Sí, en ese mismo álbum si lo cerrás. Ah, por eso. Acá. El gauchito. Claro, claro. ¿Quién no se acuerda? Uy, es aquí se va. Yo te voy a decir algo. Bueno, una época muy difícil para la Argentina, en ese momento no se sabía tanto. Claro, obvio, obvio. El mundial, el ruido del mundial era muy fuerte, pero yo me acuerdo mucho del personaje del mundial 78. Ajá. Tenía dos años, ¿eh? No me mires con cara de... Pero me acuerdo mucho. Una particularidad que tiene este programa es que yo solo cumplo año. Juro. Tenía dos años. Es una particularidad que tiene este programa. No, mentira, es verdad. Te puedo mostrar el 76. Bueno, mostrarnos más. La botellita. Bueno, acá trajimos algunas botellitas algo emblemáticas. Esa. Esa es impecable. Decimos esa porque la estamos viendo en pantalla ya. Ahí está. Esa es una cosa divina. La botella conmemorativa del casamiento de Lady Di. Ajá. Extraída del Reino Unido. Se puede apreciar la fecha si la miramos en detalle. 29 de julio de 1981. Ajá. Salió a la venta ya en Gran Bretaña. Y bueno, la pudimos conseguir para traerla... Mirá vos. Solamente con motivo del casamiento. Solamente con motivo del casamiento. Y las otras, contanos. Bueno, después, la que está dentro de esta caja es una botella diseñada por Martiniano Arce. Ajá. Qué linda que es. Mirá. El llamado Filetador de Buenos Aires. La preparó en el año 2001 en función de otra que él ya había diseñado, pero en fibra de vidrio y de dos metros de altura. Ajá. Que le pidió la empresa para exhibirla junto con otras 52 de distintos países en Atlanta en conmemoración de los Juegos Olímpicos que se jugaron ese año. Que eran los Juegos Olímpicos del Centenario. Ajá. Esa botella de dos metros hoy está en el Museo de Atlanta. Y en el 2001 se hizo esta botella conmemorativa para regalársela a los principales clientes de la empresa. Ajá. Y se hizo este gran regalársela a los Juegos Olímpicos de la empresa. Estaban hechos en Alemania, en la ciudad de Metlach, por la firma Villeros Bosch. Acá está el escudo. Existe. Ajá. Es un jarro argentino precisamente por el diseño. Fue diseñado por la familia Bember. Tiene características muy particulares y es un pitcher internacionalmente conocido. Es una de las piezas importantes del coleccionismo a nivel mundial por el diseño. El jarro tiene una, en esta reserva, son flores de lúpulo, abajo las espigas de la cebada. Ajá. Y en la reserva tiene la vista de la fábrica. Ajá. Se hicieron en tres oportunidades, en 1903, en 1905 y en 1929. Ajá. La de 1929 es la más, en la que se difiere más la imagen de la fábrica, porque ya aparecen vehículos en el frente. Ajá. En estas no, en estas solamente el tren que pasa por delante de la fábrica. ¿Y se vendía? ¿Cómo? Se vendía. No, esta era un obsequio empresario. Tiene en el borde de la, en el borde de la tapa, tiene precisamente su destilatario. Obsequio de la cervecería. De la cervecería es Quilmes y acá tiene el destinatario. Yo no llego a leerlo. A ver. Dice Bombero Voluntario de Villanera. Bombero Voluntario de Villanera, creo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Qué trabajo. A ver, yo les pregunto, lo que se pueda contar, lo cuentan, lo que no se puede contar, no lo cuentan. ¿Cómo se hacen de estas cosas? Bueno, este jarro... Esto se compra, se vende... Sí, 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 se compra y se vende en las casas de antigüedades, sobre todo en San Telmo. Ese jarro los he tenido que comprar allá, son tres distintos. Yo tengo cuatro porque en el año 31 se repitió el del año 29, pero con una ligera, medio centímetro más alto y un centímetro mayor de circunferencia, tiene nada más. Pero lo tengo como una diferencia. Es muy difícil comprarlo fuera de las casas de antigüedades. Claro. A ver, yo le digo a Lalo y también a Juan, le digo a Jorge, ustedes saben que esto vale mucha plata igual, además. Sí. Y no les ofrece, viene uno y le dice, te lo compro. No se vende porque tiene un valor más sentimental. ¿Venderías a tu hijo? No. Exactamente. A eso iba. Es decir, hay piezas que pueden ser insignificantes en valor o extraordinariamente caras y yo no tengo ganas de desprenderme de ellas. Si alguna vez consigo una pieza repetida es porque ya estoy pensando a quién se la voy a canjear. Ajá, o cambiar. Vender quizás no, pero canjearla por otra. ¿Y por qué? Claro. Contanos la botellita de la gaseosa, por no decirlo otra vez, la rayada, que es como una botellita de mujer, la rayada con rosa. La rayadita es, junto con la otra que está ahí al lado, son botellas de aluminio. Ajá. Y acá, bueno, traje una de Brasil, conmemorativa del Mundial de Sudáfrica 2010. Y la rayadita está diseñada por una diseñadora de moda francesa, Nathalie Riquiel. La empresa le ha estado solicitando a distintos diseñadores de distintos países que diseñen sus botellas con su estilo. Lindísima. ¿Qué hacen o cuántos son los que forman parte del Club Argentino de Coleccionistas? Actualmente casi 100. No es 99, es casi 100. No es casi 100. Se reúnen, se ven, nos juntamos, tenemos varias actividades durante todo el año, hacemos encuentros en micro cervecerías o en distintos lugares. Y se chapean un poco, mirá lo que traje, mirá lo que tengo yo. Sí, seguro. Pero también tiene un poquito más de envergadura. Lalo hizo cara, como que sabe lo que es. Terrible. Lo primero que hacemos cuando conseguimos una pieza es querer mostrarla. Claro. Sobre todo cuando se trata de piezas inéditas. Sí, claro. Porque pese a que se pueden haber hecho miles de cada una, hay piezas que recién se conocen ahora y... Y muchas veces de casualidad también, ¿eh? Muchas veces de casualidad. Muchas veces te enterás de casualidad. Hay, ya nos tenemos que ir. Hay un lugar específico en casa en donde se guarda todo esto. ¿Cuánto lugar físico? Porque, ¿no? Lo que te deben pelear a vos, ¿no? Claro, porque yo imagino. Hay dos grandes problemas. Pero sacame otra. Por favor, otra vez con esa latita. Igual cuando es algo que ya los conocen así. No, bueno. Hay dos grandes problemas que tenemos todos los coleccionistas. Uno es el lugar y el otro es el presupuesto. Claro. Entonces hay veces que no se confiesa lo que se gasta. No, mucho menos lo que crees. Mucho menos. Me lo regalaron. Claro. ¿Coleccionó algo? Qué pichincha que hice. Yo coleccionó galletas de papel. Todavía las debo tener en la de mi mamá. De verdad. La semana que viene la traigo. Todas distintas, sí. Bueno, Lalo, Jorge. Bueno, me encantó verlos. Buenísimo. Muchas gracias. Y lo que conservan. Gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Impecable. Por traernos parte de su riqueza. Y los esperamos. ¿Dónde? www.cervezaygaseosas.com.ar Y pueden participar de todas las actividades que tenemos, incluso convenciones internacionales. Ajá. www.cervezaygaseosa.com.ar Sea de la marca que sea, ¿no? Sí. Cerveza y gaseosa. Todo. Discriminamos. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos vamos. Así cerramos el programa de la mañana de hoy. Nos vamos a estar encontrando mañana, miércoles, si Dios quiere, a las 8 de la mañana. Brenda, Brenda, aquí estamos. Que tenga un buen martes. Y gánele. Para pedirle un beso, y es que te traiga hasta aquí, por ti me he vuelto un poeta.